Buenos días. Mientras empezamos y se unen más participantes, de una vez les aviso que tenemos traducción simultánea en inglés y en francés. Simplemente habiliten el globo de este sistema de Zoom y escojan el lenguaje que prefieren, por favor. Bueno, buenos días. Gracias y bienvenidos a este evento. Mi nombre es Tatiana Devia y soy abogada aquí con Corporate Accountability Lab en Chicago, en donde lidero el programa de Colombia y Justicia Transicional. Este evento lo estamos haciendo con nuestros colegas de Andes, una organización de abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales. Como parte del Laboratorio Social de Rendición de Cuentas Empresarial para una paz sostenible, un espacio en donde nos reunimos mensualmente participantes que representan más de 20 países para abordar este tema y desarrollar estrategias, nos pusimos en la tarea de identificar estrategias legales recientes en las que se aborda este tema del que vamos a hablar hoy para crear espacios precisamente como este. Y bueno, el de hoy lo abrimos a un público más amplio, así que gracias por unirse. Este último año hemos visto varias novedades a nivel global en el ámbito de responsabilidad empresarial y derechos humanos en sociedades posconflicto o que no necesariamente están en posconflicto, pero en transición, incluyendo, por ejemplo, los casos de Brasil y Argentina, que son de los que vamos a hablar hoy, de los que van a hablar nuestros panelistas invitados. Los voy a presentar en un momento, pero estos casos han sido considerados históricos, ¿no? El fallo en el caso Ford en Argentina se considera un fallo histórico en donde se condenó a dos ex directivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a trabajadores durante la última dictadura. En el caso Volkswagen se firmó un acuerdo millonario por haber colaborado con la dictadura en Brasil, lo cual sentó un precedente legal para que se investigue a otras empresas implicadas en la represión, en la dictadura. Voy a hablar rápidamente de la logística. Tenemos estas presentaciones, más o menos de 15 o 20 minutos y después un intercambio muy breve. Después vamos a abrir el espacio para preguntas de ustedes, de los participantes. Anuncio esto de una vez para que vayan pensando esas preguntas que le quieran hacer a los panelistas y las tengan listas para cuando abramos esa parte, ¿no? Las van a poder enviar por medio del sistema, la parte de preguntas y respuestas, o también las pueden enviar por medio del chat, si prefieren. Al final vamos a cerrar con algunas conclusiones o comentarios por parte de mi colega Gabriel Pereira de antes. Entonces, de una vez le doy la bienvenida a Marlon y a Marcelo. Muchísimas gracias por estar acá. Presento primero a Marlon Weichert. Él es fiscal federal en Brasil desde 1995. Es especialista en justicia transicional, derechos humanos y empresas, seguridad pública y prevención de atrocidades. Recientemente Marlon sirvió como miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes constituidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Plurinacional de Bolivia para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la crisis política del 2019 en Bolivia. En Brasil, Marlon fue fiscal, el fiscal que empezó las investigaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y participó en iniciativas de búsqueda e identificación de desaparecidos políticos. Además, Marlon es autor de numerosas publicaciones sobre derechos humanos y justicia transicional. Bienvenido, Marlon. Y también tenemos a Marcelo García, quien es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el Ministerio Público Fiscal desde 1992. En este cargo, Marcelo intervino en el juicio por la verdad desarrollado en la ciudad de Mar del Plata. Desde el 2003, cumple funciones como fiscal general ante los tribunales orales de San Martín, provincia de Buenos Aires, y es cotitular de la Unidad de Derechos Humanos de la Jurisdicción de San Martín a cargo de la investigación y juzgamiento de delitos de lesa humanidad. En ese carácter, en esa posición, Marcelo ha intervenido en el desarrollo de unos 15 juicios por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, ya concluidos, y otros tres que están en vías de finalización. Así que me gustaría empezar con Marlon, quien nos va a hablar sobre el caso Volkswagen en Brasil. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto enorme estar aquí con ustedes hoy. También me gustaría enviar un abrazo muy fuerte a Marcelo, a Gabriel. Es siempre un gusto poder encontrarlos y hablar de temas tan instigantes como en este de nuestro trabajo en términos de derechos humanos y dictadura. Sí. Quería pedir disculpas, yo no soy hispanohablante, sí, soy brasileño, como se sabe, entonces que me perdonen alguna cosa del acento, de la lengua, alguna incompreensión. Por favor, déjenme saber por el chat, que intento entonces aclarar del mejor modo posible. Sí. Tenemos un tiempo un tanto corto para hablar de una historia muy interesante, muy divertida y un poco larga. Voy a intentar ser bien sintético y claro, ya pido también a Tatiana que se vuelve muy largo en el tiempo, que me avise para que pueda concluir oportunamente. Yo tengo que empezar haciendo una explicación, siempre la misma, pero Gabriel ya la conoce bien. Sí. Es hablar un poco de la Fiscalía Brasileña para que puedan comprender, porque este acuerdo con Volkswagen, yo soy fiscal, pero es un acuerdo en el campo civil, sí o sea, no es en materia criminal. La Fiscalía Brasileña es sui generis, tiene una naturaleza bien distinta de otras fiscalías en el mundo, de casi todas las fiscalías en el mundo, porque tenemos la función también que tradicionalmente se considera que son las defensorías del pueblo o ombudsman office. Sí, entonces tenemos una atribución muy intensa en derechos humanos en la área civil. Derechos humanos y otros derechos, cualquier derecho que sea de naturaleza colectiva o difusa. Entonces yo tengo actuación en materia criminal, pero también tengo actuación en materia civil y el campo del trabajo de Volkswagen fue, de hecho, y voy a explicar un poco por qué, un trabajo desarrollado por la parte civil. Sí. Entonces, es una primera explicación. La segunda explicación es que la fiscalía en Brasil, justo por tener esta ampla atribución, ha tenido un rol clave en el tema de justicia transicional. En Brasil, diferentemente de Argentina, que yo creo que somos dos casos paradigmáticos por antagónicos, sí, no ha tenido un proceso amplio de justicia transicional. Todo lo contrario, sí, no ha tenido un proceso amplio de justicia transicional. Todo lo contrario, si nuestro proceso ha sido de iniciativas aisladas de algunas, de algunos pequeños programas o o o o o o mismo planes de reparación, pero en ningún momento el Estado ha tomado la decisión de promover un proceso amplio de justicia transicional. Y fue así que yo me involucré en fines de 1999 y años 2000 con el tema. Es justo muy curioso que si fuera la fiscalía y no el gobierno que estuviera en verdad impulsionando un poco, moviendo, adelantando políticas de justicia transicional. Entonces, en este campo, yo empecé, como ha mencionado Tatiana, con tema de búsqueda de desaparecidos forzados, de víctimas de desaparición forzada. Trabajamos el tema de promoción de justicia y nos involucramos con el tema de memoria, de revelación de la verdad. Y así estuvimos como fiscalía y después, incluso en la oficina de la Procuradora Federal de los Derechos de Ciudadanos, coordinando el tema de forma muy amplia en Brasil o de algunas iniciativas en Brasil. Entonces, es así, por ejemplo, que tenía ya un contacto muy intenso. Fomos parte, inclusive, de la creación, del proceso de creación de la Comisión Nacional de la Verdad, que en Brasil solo ha pasado 30 años después del fin de la dictadura, solo para que comprendan un poco cómo es este escenario. Si la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil es mucho más resultado de una presión internacional, de un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más que cualquier otra cosa relacionada a una iniciativa voluntaria o una decisión política interna del Estado brasileño. Muy bien. Y ahí llegamos al tema de empresas y derechos humanos. La Comisión Nacional de la Verdad, que es una ley de 2011, que eso fue de verdad, empezó a funcionar en 2012, ha tenido un de los temas con que ha trabajado, es la complicidad de empresas con el golpe de Estado y con la dictadura, con la represión durante la dictadura. Este grupo de trabajo dentro de la Comisión Nacional de la Verdad no avanzó suficientemente. No hay conclusiones muy fuertes, hay un apartado en el informe que trata del tema, pero se percibe que fueron investigaciones que se quedaron todavía muy superficiales en el tema. Así que cuando se concluyó, se produce el informe de la Comisión de la Verdad en 2014, de diciembre de 2014, un grupo de la sociedad civil, más vinculado a los sindicatos, se ha seguido investigando por su propia cuenta este tema de empresas y derechos humanos. Así que en 2015, nosotros de la Fiscalía, y ahí con el liderazgo de un colega de trabajo, el doctor Pedro Machado, que es un fiscal, era en este momento el fiscal responsable por la oficina de la Procuraduría Regional de Derechos de Ciudadanos, en 2015, ha recibido de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, y ahí un detalle que me parece muy interesante, porque fue la primera vez en la historia que he visto esto en Brasil, todas las centrales sindicales, las 10 centrales sindicales de Brasil, todas firmaron este documento solicitando que nosotros investigáramos el tema de la participación de Volkswagen con la dictadura brasileña. Sí, como creo que como en casi todos los países, y sobre todo de América Latina, centrales sindicales nunca llegaron a un entendimiento en ningún tema, sí, pero en este caso, 10 centrales, todas centrales llegaron a un entendimiento con otros sindicatos, liderazgos de derechos humanos, y otros grupos muy relacionados con el tema laboral. Entonces, recibida esta denuncia en el plan justo de la fiscalía encargada de las investigaciones de temas de derechos humanos, este colega fiscal me llamó para trabajar con él, porque yo tenía la experiencia del tema de justicia tradicional, y decidimos hacer un trabajo que fuera el más abrangente posible. En este momento, entonces, invitamos también, Brasil es un estado federal, entonces tenemos fiscalía también a nivel de las provincias, de los estados, como decimos en Brasil, entonces llamamos al fiscal de derechos humanos, invitamos al fiscal de derechos humanos de la fiscalía estadual de São Paulo, para que se haga parte de una especie de fuerza tarea, sí, y de mismo modo, un poco más adelante, invitamos también a la fiscalía especializada en derecho laboral, sí, entonces, el Ministerio Público Laboral, que también es una institución muy importante en Brasil. Entonces, la investigación no fue realizada solamente por la oficina que yo estaba vinculado, sí, pero por un conjunto de tres instituciones. Eso es también algo inédito que yo conozca en términos de derechos humanos en Brasil, solo para mostrar que aquí hay muchos inéditismos en el camino de esta investigación, de este trabajo. Muy bien. Con esto se empezó entonces una investigación y decidimos también de una forma un poco heterodoxa hacer la investigación, no básicamente de acuerdo con un sistema inquisitorial, que las investigaciones en general así se conducen, pero hemos decidido de hacerlo bajo un contradictorio y permitir a la empresa que acompañara todos los datos de investigación con la máxima transparencia. Y ahí viene un episodio muy interesante que yo creo que es importante para nuestra reflexión. Así que empezamos, que abrimos el inquérito y la empresa, los abogados de la empresa, la directoría de la empresa ha pedido una cita con nosotros, hicimos una reunión, donde ellos ofrecían un acuerdo, querían negociar un acuerdo para encerrar la investigación antes que empezara. Sí, y eso nos ha llamado mucho la atención. Y por un lado ya, y aquí por el tema justo de justicia transicional, hemos dicho no, eso no hace ningún sentido, porque uno de los ejes es la revelación de la verdad. Aunque en esta investigación no llegue a ningún resultado efectivo final, nosotros necesitamos, antes de saber cuáles son los daños a reparar, saber cuáles son los daños ocurridos, lo que pasó. Y con eso rechazamos la propuesta de la empresa, de que hubiera un acuerdo que pudiera, de cierto modo, impedir que hubiera la investigación. Sí, avanzamos con la investigación, esto ya desde fines de 2015, y ahí un otro episodio interesante. La empresa en Alemania ha contratado un investigador independiente, un profesor universitario, el profesor Christopher Copper, de la Universidad de Bielefeld, para hacer una investigación que para nosotros nos parecía muy importante, porque él iba a tener acceso a documentos de la matriz de la empresa en Alemania, cosa que nosotros nunca hemos conseguido, a pesar de que en un par de ocasiones hemos solicitado que la documentación desde Alemania fuera enviada para nosotros. Él estuvo en Brasil, estuvo reunido con nosotros, intercambiamos información, nosotros hemos fornecido a él toda la información que teníamos dentro de la idea de transparencia, y, pero fue la única oportunidad. It was the only opportunity that we have, and we had many doubts, we had many concerns, and obviously this is an issue that the lab knows very well, that there are many times where these independent investigators seem to be more people that want to actually clean somebody's house. and we had many doubts. ¿Te da una impresión incorrecta? Afortunadamente, al final hemos visto que su informe fue muy bueno, que trabajó con mucha autonomía, mucha independencia, y es un punto también muy interesante, muy positivo, yo creo que para destacar en este proceso. Nosotros como fiscales en Brasil, una de las tres instituciones, también decidimos que la complexidad del caso y la necesidad de búsqueda de informaciones documentales en archivos históricos, porque no era una investigación estrictamente judicial, pero una investigación también histórica, contratamos un investigador también autónomo, un brasileño con experiencia que había trabajado para la Comisión Nacional de la Verdad, con mucha experiencia en seguridad pública, el profesor Guarací Mingar, un profesor también de la universidad, que por su parte ha producido un otro informe. Y en paralelo nosotros hacíamos la parte más judicial, que eran las entrevistas de testigos, entrevistas de víctimas, entrevistas de familiares de víctimas, todo esto con reuniones, siempre con la participación de los movimientos de la sociedad civil que deseaban participar. Entonces, un proceso muy transparente, muy abierto y muy contradictorio, sí, también. Y al final de 2017, bien al final del año, teníamos un, como decir, un borrador, un pre-informe preparado, sí. Entonces, una vez más llamamos a la empresa y presentamos a los abogados de la empresa nuestras conclusiones preliminares, sí, en este punto. Y decimos a la empresa, tenemos aquí dos escenarios, uno del escenario normal, tradicional, que nosotros vamos a entrar con una acción civil, una acción civil pública, esa es la terminología en portugués, sí, para buscar la búsqueda de reparaciones, sí, pero el derecho, la legislación brasileña permite también que se haga lo que se llama un acuerdo de conducta, sí, un gran acuerdo, una transacción para prevenir que se tenga este litigio judicial, sí. La empresa, para nosotros era muy importante, era muy interesante la idea del acuerdo. ¿Y por qué que era muy interesante? Primero, porque Brasil, muy diferentemente de la suerte de mi amigo Marcelo, todavía se aplica la ley de amnistía, sí. Entonces, Brasil es el único país de toda América Latina que no ha revisto su ley de amnistía, aunque sino bien ha tenido dos condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando la invalidez de la ley de amnistía. Pero la Suprema Corte brasileña sigue aplicando la ley de amnistía, el Poder Judicial brasileño sigue aplicando, inclusive en algunas veces para reparaciones de naturaleza civil. Yo tengo experiencias con otras acciones que he propuesto, no contra empresas, pero contra perpetradores directamente, que han aplicado, sí. Entonces, las perspectivas de éxito de una acción judicial eran muy dudosas, sí. Y seguramente significaba un tiempo muy largo para que pudiera alcanzar una solución. Y claro, un tiempo largo significa para las víctimas, esto es siempre un problema muy grave para las víctimas, porque las víctimas están muriendo de una dictadura que ya tiene sus 50 años, sí. Entonces, esta es una presión, es un elemento muy favorable a nosotros. Había dos otros elementos también importantes que quería destacar y nuestra motivación para un acuerdo. Uno era que Brasil ya vivía en este momento, 2017, principio de 2018, una deterioración de su escenario político. Sí, había pasado el impeachment de Dilma, sí, y de la presidenta Dilma, y estaba claramente en progreso una política de reducción de derechos humanos y de reducción también de las políticas relacionadas al proceso reparatorio de la dictadura. Sí, entonces, este es un elemento para nosotros importante. Tener un acuerdo con la empresa de la importancia de Volkswagen en este momento de retrocesos políticos en términos de derechos humanos tenía un factor simbólico muy fuerte, más do que un litigio decir que podemos hacer un acuerdo en este tema. Sí, entonces, ese elemento y entonces también de abrir un precedente era muy importante. Y de hecho, la negociación con la empresa desde entonces avanzó muy rápidamente hasta que ha venido la elección presidencial. Y ahí se percibe muy rápidamente eso. Fueron nueve meses de cualquier modo. Sí, pero aún así hubo un deterioro después de la elección. Percibimos que la empresa pasó a tener dudas de celebrar este acuerdo. Y para nosotros de verdad muy comprensible porque podría significar en términos de represalias contra la empresa por estar haciendo un acuerdo de un tema, yo no sé aquí el público internacional que nos escucha, solo para explicar. El presidente brasileño tiene como su ídolo el coronel que fue el jefe del más cruel centro de tortura del país durante la dictadura. Es su héroe y eso dicho por él es su héroe es una de las personas que ya está muerta pero que era mi principal procesado, el principal perpetrador que yo procesaba. Entonces, hacer un acuerdo que involucraba este tema tenía un factor simbólico muy importante. Y claro que la empresa dentro de una comprensión negocial tenía, a mí me parece, nunca confesaron esto, es una ilación que yo hago tenía mucha dificultad y de verdad que entonces el proceso pasó a ser muy difícil, muy judoso y en dos momentos por lo menos pensábamos que había sido agotadas las posibilidades de negociación y llegamos inclusive a escribir notificaciones al presidente de la Volkswagen de Alemania de decir, mira, estamos dando por enterrada la negociación si no se cambia algo de concreto. Y hay un otro aspecto muy importante, muy interesante que es para hablar de las alianzas. Para nosotros fue muy importante tener como aliado una organización no gubernamental en Alemania especializada en derechos humanos que el European Center for Constitutional and Human Rights bajo el liderazgo de Wolfgang Kallek que ha sido y eso es como estrategia es muy percibir que nosotros como fiscales tenemos que estar en conexión con lo que existe de más avanzada en términos de derechos humanos aunque sea en la sociedad civil que sea en movimientos autónomos. Y esto fue fundamental porque con la ayuda del European Center for Constitutional and Human Rights conseguimos hacer la lectura del pensamiento de la Volkswagen en Alemania. entonces esto quería resaltar que también es parte de la estrategia estábamos en contacto inclusive eventualmente con diputados del partido del SPD para entender si Alemania quería o no que hubiera este acuerdo. Finalmente la empresa ha vuelto a avanzar ha enviado un representante específico para cuidar de este tema y sin muchas yo tengo que terminar que mi tiempo yo creo que ya ya está se agotando Sí quedan dos minutos Marlon Vale con algunas otras dificultades y solo para tener la idea la última hora cuando teníamos un acuerdo todo todo desarrollado un grupo de que había participado de todo el proceso de la representación se puso un grupo de trabajadores de un movimiento de trabajadores se puso contrario a la cuerda de los términos del acuerdo entre muchos grupos que estaban acompañando nuestro trabajo este grupo se puso contrario esto para nosotros es un problema porque al final somos solamente a decir intermediarios de un proceso de acertamiento entre la empresa el Estado brasileño y las víctimas y al final no lo hicimos retrasamos mucho la asignar el acuerdo retrasamos por un par de meses intentando encontrar un término medio con este grupo y que al final no fue posible tenemos esto todavía entonces ustedes pueden y claro encontrar críticas al acuerdo y me parece que es muy bueno ser criticado en algo tan novedoso pero parte de las víctimas no acepta piensa que es un acuerdo que tiene su debilidad y claro tiene su debilidad sino no sería un acuerdo sería una victoria judicial el acuerdo se basea y aquí termino Tatiana se basea desde siempre se ha baseado en la idea de los pilares de los ejes de justicia transicional o sea un eje central era la reparación a las víctimas las víctimas directas y aquí es importante decir la empresa no quería tener la función de definir reparaciones o tener relaciones directas con las víctimas entonces aquí se ha desarrollado todo un espacio jurídico incluso con la intervención de un juicio arbitral para hacer esta definición de indemnizaciones se construyó un fondo para esta reparación un fondo que actualmente el cambio está muy malo para la moneda brasileña pero equivalente aproximadamente a 3 millones y medio de dólares cuando empezamos a negociar era otro cambio eran más de 5 millones de dólares y eso se cambió durante estos años de negociación y además de eso hay reparaciones de naturaleza colectiva una reparación es que la empresa hizo una declaración pública sobre el tema reconociendo su participación en la dictadura haciendo este reconocimiento de su participación en la dictadura también está financiando basada en este acuerdo la construcción institución de un centro de memoria sobre justicia y derechos humanos está también financiando nuevas investigaciones a través de una universidad la Universidad Federal de São Paulo de nuevas investigaciones sobre participación de otras empresas con la dictadura con el régimen autoritario está también financiando la estructuración de un laboratorio de última tecnología en términos de exámenes de ADN dentro del centro de arqueología y antropología forense también de esta universidad con quien tenemos un convenio de sociedad muy efectivo entonces este es el escenario por parte de la empresa está concluido todas las obligaciones que la empresa había asumido ya se han cumplido las reparaciones ya han sido pagadas las transferencias de recursos la declaración ha sido publicada en los periódicos que se habían establecido o sea por parte de la empresa este acuerdo se ha cumplido y ha terminado este proceso ahora seguimos como monitoreando que la aplicación de estos recursos por los terceros que fueron beneficiarios también sean exitosos y también puedan terminar en un buen éxito sí bien yo me quedo por acá espero que por haber clarificado un poco esta historia muy compleja haciendo lo que es largo corto sí y claro estoy disponible para contestar las preguntas sí muchas gracias muchísimas gracias Marlon estoy más que seguro que salieron varias preguntas de este caso ¿no? varias curiosidades pero por el momento le voy a pasar la palabra a Marcelo que nos va a hablar del caso por en Argentina bueno muchas gracias gracias por la invitación gracias a Gabriel y a Tatiana por la organización bueno intentaré también hacer como Marlon de hacer algo que ha sido muy largo un proceso muy largo algo que pueda resumir en unos pocos minutos no es fácil pero lo intentaré hacer y en todo caso voy a dejar los antecedentes del caso por si alguno puede interesarle en definitiva el juicio de Ford comenzó finalmente después de muchos años en diciembre de 2017 y concluyó un año después con las condenas a Riveros que es un militar a 15 años de prisión como coautor de los secuestros y las torturas contra trabajadores de la fábrica y a la vez y esto es lo que es novedoso se impuso penas de prisión al ex jefe de seguridad de la planta de Ford de apellido Sevilla se lo condenó a 12 años y al ex gerente de manufactura cuyo nombre es Pedro Müller a quien se le impuso la pena de 10 años como partícipe necesario de esos mismos delitos durante el juicio quedó demostrado que las 24 víctimas cuyos casos fueron objeto de juicio eran a la época de los hechos trabajadores en la empresa Ford Motor Argentina Sociedad Anónima y que sus detenciones ilegítimas obedecieron a una especie de denominador común que se vinculaba con la participación de estas personas en actividades graniales del total de hechos investigados que fueron 24 22 ocurrieron en el lapso de un mes que va desde el mismo 24 de marzo del 76 que es la fecha del golpe del golpe militar al 31 de abril de 1976 se pudo establecer que además que 17 víctimas habían sido detenidas o prendidas en el interior de la fábrica detalle no menor durante su jornada de trabajo en tanto que los restantes habían sido fueron secuestrados o en la viva en la vía pública o en sus domicilios con respecto a los civiles condenados se demostró que habían arbitrado los medios necesarios para señalar y para indicar a las víctimas del caso para que de ese modo pudieran ser secuestrados por las fuerzas militares y así ejecutarse el plan de represión que había sido implementado por el gobierno militar en el interior de esa empresa concretamente la fiscalía que tenía en mi cargo y mis colaboradores mis colaboradores y yo les imputamos aportes esenciales al hecho como el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados sus domicilios particulares junto a las fotografías obtenidas de sus debajos personales para que de esa forma pudieran ser ubicados y secuestrados pero además se los responsabilizó por haber permitido que se montara un centro de detención y tortura en el interior de la fábrica para que los obreros fueran allí interrogados y en algunas ocasiones torturados para después ser conducidos sin ningún tipo de registro a comisarías de la zona donde se los alojó bajo condiciones inhumanas de detención y posteriormente blanqueados como detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y alojados en unidades carcelarias donde algunos de ellos permanecieron por varios años durante el juicio oral y a propuesta a las partes acusadoras se pudo escuchar a las víctimas a sus familiares algunas de las víctimas lógicamente habían fallecido de los hechos habían transcurrido alrededor de 40 años y a otros testigos muchos de ellos obreros de la planta que habían visto los secuestros de manera de poder reconstruir de esa forma la maternidad de los sucesos fue muy importante la inspección ocular realizada durante el juicio en la planta de Ford porque durante esa inspección se dio la oportunidad a las víctimas de reconocer los lugares donde trabajaban el lugar donde habían sido secuestradas y también donde habían sido sometidos algunas de ellas a torturas o a sufrir condiciones inhumanas de cautiverio además durante la inspección se pudo conocer la distancia existente entre los lugares donde se produjeron los secuestros y las oficinas que ocupaban las personas los civiles que fueron finalmente condenados y también el sector recreativo que los militares habían ocupado y transformado esa zona en un centro clandestino de detención y tortura esto es el lugar donde habían comenzado los padecimientos de casi todas las víctimas lo mismo ocurrió también cuando se inspeccionaron las dos comisarías a donde fueron conducidos en forma clandestina hasta ser blanqueados también durante el juicio quedó perfectamente acreditado que los hechos en cuestión habían respondido a los propósitos generales del plan sistemático de eliminación instaurado por la fuerza y que tales propósitos generales contaban con el apoyo de los grupos económicos que se vieron beneficiados por el nuevo orden de cosas de ese modo intereses generales y particulares mediante los directivos y el personal jerárquico de la empresa Ford de aquellos años fueron los encargados de señalar a los trabajadores que de algún modo implicaban un obstáculo o ponían en riesgo la disciplina interna de la planta logrando así por un lado la desvinculación de esos obreros de la empresa y por otro lado un claro mensaje de disciplinamiento dirigido a los demás obreros para que abandonaran la lucha para mejorar las comisiones laborales de tal forma que los imputados en sus roles eligieron a las víctimas y las entregaron a represores con conocimiento de que serían ilegítimamente privadas de la libertad y también sometidas a tormentos físicos de esa forma aprovecharon el plan sistemático y le brindaron al aparato represivo los recursos materiales y humanos necesarios todo ello con la finalidad de beneficiar a la empresa y a sus fines políticos económicos es que yo creo que lo novedoso del juicio fue la participación de personal jerárquico de una empresa emblemática como Sfor en lo que fue una depuración interna de su planta de trabajadores con el objetivo de sacarse de encima aquellos que no respondían a las políticas empresariales o bien las cuestionaban y a la vez como ya dije anteriormente disciplinar fuertemente a la más obrera para lograr así mejores réditos económicos dentro del nuevo esquema trazado por la dictadura para la imputación se consideró la relevancia que tenían las acciones ya que en el contexto de la acción delictiva necesariamente debían debía considerarse una forma de colaboración o de ayuda al hecho principal y en el aspecto subjetivo se consideró que los imputados habían prestado colaboración con plena conciencia o intención de que sus aportes suponían una ayuda para la comisión del hecho en ese sentido la fiscalía puso de resarto la existencia de una relación estratégica entre militares y un sector del empresariado y esto se probó a partir de prueba documental y la declaración de expertos que vinieron a declarar en el juicio en la que convergieron intereses comunes consistentes en garantizar la normalización de las relaciones laborales y una profunda modificación del proceso económico y social de esa forma se demostró que a partir de 1976 marzo del 76 fecha del golpe del Estado el gobierno de facto introdujo un giro en el funcionamiento económico que implicó un cambio en el régimen de acumulación de capital dejando atrás la etapa de industrialización por sustitución de importaciones por uno de valorización financiera se trató de un periodo como explicaron los expertos de enorme caída de la industria durante el cual empresas de capital extranjero cerraban y se repatriaban a sus países como sucedió con la General Motors en 1978 pese a eso y en ese particular contexto Ford creció notablemente llegando a ubicarse durante el transcurso de la dictadura esto es en los años 1979 y 1980 como la segunda empresa de mayores ventas y la primera de capitales extranjero y fue en esa época también que Ford Motor Argentina se ubicó como la subsidiaria con mayor rentabilidad en el mundo de la casa matriz Ford Motor Company este es el provecho que obtuvieron de la situación en el marco de conflictividad laboral entre el 75 y 76 era importante y eso afectaba directamente la producción y la rentabilidad de Ford las actividades gremiales sobre todo las impulsadas por los delegados de las comisiones internas afectaban directamente los intereses económicos de la empresa y fueron esos los cambios que impulsó el gobierno de facto esta fue la nueva situación de la que sacó provecho Ford entre otras cosas con el incremento de la producción y de las ganancias y en forma paralela con la pérdida de beneficios y bienestar social y laboral de sus obreros también pusimos énfasis respecto del desempeño de los acusados en la fábrica en el caso de Müller revestía el carácter de gerente de manufactura se estimó que era la autoridad de fábrica pues dado el cargo tenía bajo su responsabilidad la producción de las unidades que comercializaba la empresa además Müller era quien ocupaba el lugar de presidente de la empresa cuando el presidente debía asuntarse por su parte civil que era el jefe de seguridad de la fábrica según sus propios dichos controlaba la entrada y salida de todo el personal de la empresa y las visitas y por lo demás controlaba la empresa de seguridad que Ford había contratado integrado la empresa de seguridad estaba integrada por ex miembros del ejército y de la armada todo lo que acabo de exponer permitió tener por acreditado que los nombrados aportaron la información específica que permitió la captura de los trabajadores de la fábrica en definitiva las víctimas de los casos en el alegato final del caso Ford la fiscalía pretendió demostrar y así lo consignó las sentencias cómo y por qué los gerentes de manufactura y de seguridad tienen control sobre todo lo que entra y sale de la fábrica y sobre todo lo que pasa dentro del establecimiento esto es posible a través del análisis de lo que significa el método Fordista de producción que es un método científico que se basa fundamentalmente en el control absoluto de lo que sucede en el lugar de trabajo en el lugar de producción de tal forma que era imposible pensar que se produzca el secuestro de 24 trabajadores y su traslado a un quincho interno dentro de la planta para ser torturados sin que los gerentes tuvieran dominio sobre esta situación lo mismo cabía cabía decir con el respecto del traslado de todas las víctimas afuera de la fábrica esto es en camionetas que aportaba la misma compañía a las comisarías donde fueron detenidos en forma también clandestinamente este conocimiento adjudicado a a los dos gerentes respecto de todo lo que ocurría en la fábrica porque además la recorrían en forma periódica y abiertamente nos permitió concluir que necesariamente habían conocido acerca de la utilización de vehículos de la empresa en las que trasladaban las víctimas fuera de la fábrica dentro y fuera de la fábrica que tenían conocimiento respecto al lugar donde funcionaba el centro clandestino de detención a donde fueron llevados los obreros después de ser ilegalmente privados de la libertad y de allí inferimos también que necesariamente conocieron lo que ocurría en ese sector incluida los brutales tormentos y vejaciones que sufrieron los secuestrados de la manera en que las víctimas lo relataron ante los jueces durante el juicio y finalmente se analizó el planteo diría clásico de la empresa que argumentó la imposibilidad de actuar conforme a derecho es lo que Ford a través de comunicados institucionales había afirmado en el juicio el documento mediante el cual lo hizo se tituló respuesta de Ford contra las acusaciones de que habrían estado involucrados en los abusos durante la dictadura militar en Argentina 1976 a 1983 este es el nombre del documento y está fechado el día 8 de marzo del 2007 en el documento la empresa pretende explicar la relación de Ford con los hechos juzgados en primer lugar se refiere a los problemas de seguridad que desde 1973 había tenido la empresa por amenazas de ataques que según explican habían llegado incluso a causar la muerte de algún trabajador posteriormente en posteriores comunicados Ford se desentiende de la actividad militar al afirmar que el gobierno había instalado fuerzas de seguridad en la planta primero de gendarmería y luego de prefectura y que en marzo de 1976 con el golpe de estado debido a una decisión del gobierno y por tanto por fuera del control de la compañía el ejército se instaló directamente dentro de la empresa que a partir de allí comenzó a funcionar como un área militar agregan los comunicados que las actividades llevadas a cabo por los militares en ese tiempo fueron absolutamente independientes y desvinculadas de las políticas y procedimientos de la empresa Ford disculpa interrumpirte Marcelo te quedan dos minutos si gracias bien voy a cortar esto entonces de forma tal que valoramos la fiscalía valoró que sin decir si la empresa conocía o no lo que pasaba se pretendió explicar que en realidad los responsables de la empresa no podían hacer nada porque había sido tomada por los militares que lo que ocurrió fue obra de ellos que la empresa seguiría en una actitud abierta y de colaboración con las autoridades y que iban a proveer toda información disponible para clarificar la situación a eso había quedado comprometidos los directivos de Ford la empresa Ford a través de los comunicados que iba emitiendo a través del tiempo y esta información para clarificar la situación había sido ya ofrecida por Ford en el año 1983 ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que se creó inmediatamente después de restaurado el orden democrático según nuestro criterio vimos por sentado que estas explicaciones no tenían ningún apoyo en las pruebas del juicio en donde no solo se había demostrado el pleno conocimiento que la empresa tenía de la represión desarrollado en la misma planta sino que fueron las personas a cargo de la empresa quienes habían permitido y facilitado los recursos necesarios para que el ejército levantara un espacio clandestino de detención de interrogatores y de tortura y además habían señalado y aportado datos sustanciales para la correcta individualización de las personas que debían ser reprimidas proveyeron la información y medios necesarios para ellos incluidos espacios vehículos y víveres para la tropa es más al mismo tiempo que los secuestros estaban llevándose a cabo en la misma empresa se fraguaron despidos que pretendían ser justificados en supuestas ausencias laborales cuando en definitiva la empresa y sus directivos conocían perfectamente que sus trabajos habían sido que sus trabajadores habían sido secuestrados en el interior de la planta y que además permanecían privados ilegalmente de la libertad bajo condiciones inhumanas por otra parte y esto con relación a que seguirían manteniendo a que la empresa seguiría manteniendo una actitud colaborativa apreciamos contrariamente a ello que años después de lo ocurrido la empresa se negó a aportar información a la CONADER y eso en razón de la orden dada por el propio presidente de la empresa de apellido COURAD con la intervención directa del jefe de relaciones laborales de apellido Galarraga que justamente habían sido imputados de esta causa hasta su fallecimiento durante el juicio se valoró el legajo CONADER correspondiente en donde se informa que FORMOTOR de Argentina no iba a brindar ningún tipo de información sobre lo ocurrido a su personal ni permitiría la compulsa de los libros societarios y de los archivos de la empresa bueno como se advertirá claramente lo expuesto es exactamente todo lo contrario a una actitud de colaboración y permite concluir o nos permitió concluir que si la dirección de la empresa en cuya condición seguían todavía participando los condenados si esa dirección de la empresa decidió que no iba a brindar información es porque justamente la tenían y que si pretendieron impedir la compulsa de la documentación es porque justamente tenían cosas que ocultar en definitiva el resultado del juicio terminó probando ambas cosas bueno creo que he utilizado mi tiempo de la manera pactada y les agradezco su atención muchísimas gracias marcelo y bueno gracias a ambos definitivamente bastantes temas aquí pendientes yo tengo una curiosidad no son decisiones totalmente diferentes vemos en brasil un acuerdo con la empresa directamente en el caso de Argentina vemos entonces este fallo en contra de individuos no en contra de la entidad legal pero antes de entrar a la parte técnica digamos lo que sí tienen en común estas decisiones fue el carácter el carácter post justicia post transición o post conflicto durante el tema de justicia transicional o el tema de construcción de memoria histórica como en en Argentina no aquí la pregunta es y yo sé que los dos tocaron un poco este tema pero creo que lo podemos abarcar con más profundidad el tema de las comisiones de la verdad o de estos mecanismos de justicia transicional marcelo hablabas del tema de con adept no y marlon también nos comentó un poco sobre la falta de detalles que existían en estos informes en estos reportes finales de las comisiones de la verdad entonces esta pregunta es para los dos cuál fue el rol el papel de estos mecanismos de estos reportes de estos cuerpos de investigación y de búsqueda de la verdad y construcción de memoria en tal vez el impulso o impulsar estas causas tanto en la causa Ford como en el acuerdo con Volkswagen les doy a cada uno más o menos unos tres minuticos cuatro minuticos para ver si tienen algún comentario o respuesta para esta pregunta marlon quieres empezar claro gracias Tatiana si como decía en mi presentación el tema de la violación de derechos humanos por las empresas la complicidad fue objeto de examen por la comisión nacional de la verdad pero el resultado fue un resultado insatisfactorio entonces por el tiempo por las prioridades por la gran cantidad de temas que tenía la comisión para trabajar y es muy interesante que cuando los movimientos sindicales vienen a nosotros a la fiscalía a pedir que seguiéramos con la investigación inclusive una ex comisionada firmaba este pedido la comisionada que había coordinado esta línea de investigación entonces hay un reconocimiento y aquí también es muy interesante decir que cuando nosotros hicimos el acuerdo con la Volkswagen y yo mencioné que un grupo de la sociedad civil no estaba de acuerdo 100% con nuestro acuerdo el grupo a que estaba vinculada esta comisionada ha sido este grupo también ella no está hasta hoy de acuerdo con el acuerdo como hicimos es parte del proceso es un proceso plural por supuesto y no hubo unanimidad pero entonces es importante también es importante decir que en Brasil el movimiento de comisiones de la verdad hemos tenido la característica de un de muchas comisiones estaduales de la verdad incluso como comisiones municipales también si esto fue parte es un otro capítulo que podría aquí dedicar un tiempo para explicar por qué y qué qué significa eso pero no es el propósito de nuestro encuentro de hoy si entonces la comisión de la verdad del estado de San Paulo esa sí dedicó mucha atención para el tema porque claro San Paulo como el centro industrial sobre todo en el tiempo de la dictadura tenía este aspecto más fuerte tiene entonces un un contenido más más interesante la comisión estadual de la verdad si inclusive había investigado más de cerca el tema de Volkswagen pero no había llegado las conclusiones que nosotros llegamos nosotros fuimos de verdad mucho más allá en especificar explicar y dimensionar el rol que la empresa y también percibir que muchas otras empresas están involucradas con distintas formas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la complicidad con el aparato represor yo creo que yo creo que eso es muy importante como decía no hay no hay un actor único que va a revelar o desvelar completamente la verdad eso son procesos si y la los inputs que vinieron de la comisión que vinieron de la sociedad civil que trabajó con la comisión nos ayudaron muchísimo si fue nuestro punto de partida el punto final de ellos fue nuestro punto de partida si y esto entonces es muy importante de percibir que hay una sinergia que se construye o aunque si no es concomitante es por lo menos secuencial de que uno aproveche el trabajo que fue desarrollado nosotros también aprovechamos mucho material de las comisiones de reparación que en Brasil hay dos comisiones de reparación de nivel federal aprovechamos los procesos que hacían referencia a Volkswagen también todo esto es un conjunto de información que se sumó y que nos ha permitido o sea hay una interacción hay una hay una proximidad entre nuestro proceso de investigación con lo que había sido investigado por esos las instituciones de verdad y memoria Gracias Marlon y Marcelo Bueno la trayectoria de de punición en la Argentina no ha seguido una pauta lineal sino más bien muchas oscilaciones la llegada de la de la democracia en 1983 trae consigo el inicio de alguna forma del proceso de justicia transicional en el país se crea la CONADEP la primera comisión de la verdad que culminó su trabajo con con bastante éxito y los máximos responsables de los crímenes fueron juiciados y condenados en el juicio de las juntas de 1985 y esto además supuso la anulación de la ley de autoamnistía dictada por la junta militar y de alguna forma el derrumbe de la interpretación que los militares que los militares hacían de sus propios hechos entonces los primeros rastros de la responsabilidad empresarial en delitos de deshumanidad resultaron identificados en los inicios del proceso de memoria verdad y justicia porque durante el funcionamiento de la comisión nacional sobre desaprensión de personas y en ocasión del juicio de la junta se registraron testimonios de trabajadores que habían protagonizado conflictos laborales y que ya señalaban la responsabilidad de dueños y directivos de empresas en sus secuestros o en los delitos que se habían cometido es más el informe de la CONAEP en el informe de la CONAEP se identifica a los trabajadores como la categoría más grande de víctimas pero se menciona un porcentaje mayor al 30% de todas las víctimas la clase trabajadora fue la más afectada el informe argentino solo menciona a los trabajadores como víctimas de la represión desatada con una alianza empresarial militar que perseguía la reestructuración económica liberal incluso dentro de la CONAEP existe el testimonio de Adolfo Omar Sánchez que relata un evento emblemático en la fábrica de Ford en general Pacheco que fue varias veces mencionada en las audiencias del juicio oral Sánchez Sánchez afirma que había sido torturado en la planta de Ford luego de una reunión sindical con el gerente de relaciones laborales de apellido Galarraga que fue imputado en el caso y fallecido durante el proceso el gerente les dijo a los representantes sindicales que a partir del golpe de estado la compañía ya no reconocería a los trabajadores delegados y diciéndoles una broma cuando sales le dicen saludos a mi amigo Camps cuando lo veas le dice al obrero al delegado Camps se estaba refiriendo a un conocido torturador en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el testimonio de Sánchez relata que después de que lo secuestraron comenzaron a buscar a otros líderes sindicales desatándose la cacería sobre los delegados y otros sobre ellos este testimonio entre otros reveló la verdad sobre el secuestro la tortura y la detención de los 24 empleados del fondo también bueno mencionadas las declaraciones de las víctimas ante la CONADEP derivaron primero en una visita oficial a la fábrica donde la empresa impidió como ya lo mencioné anteriormente que se compulsaran los archivos y segundo derivó también en la denuncia que presentó la entonces subsecretaría de derechos humanos ante la llamada justicia militar el general Rivero que era el máximo responsable de la zona militar en donde habían ocurrido los hechos y otros dos militares llegaron a ser citados a prestar declaración indagatoria pero las leyes de impunidad me refiero a las leyes conocidas como de punto final y de bien de vida que no amparaban a los empresarios pero en los hechos le garantizaron la impunidad frustraron definitivamente definitivamente no pero frustraron en ese momento los procesos después tuvimos acá los juicios de la verdad durante las leyes de impunidad en esto tuvo que ver mucho las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil entiendo que tuvieron un papel muy destacado en la evolución de la justicia de transición en su incansable lucha por el reconocimiento y el enjuiciamiento de los crímenes consiguieron que la impunidad no se consolidase como forma de ser política ante tales atrocidades es de hecho que gracias al compromiso por la justicia y la verdad de las víctimas familiares y organizaciones de derechos humanos como abuelas de Plaza de Mayo madre de Plaza de Mayo la agrupación hijos que la memoria política se convierte en un aspecto clave en Argentina y en un escenario de impunidad que obstaculizaba la vía judicial tuvieron que innovar en sus formas para reclamar justicia con los juicios por la verdad la lucha por conocer lo sucedido llevó a que se aceptase el derecho a la verdad como medio de acceso a la justicia aunque sin la posibilidad de ejercitar la acción penal a partir también de la celebración de los juicios por la verdad se recogieron también muchos de los testimonios de los obreros de Ford que luego ya con la con la anulación de estas leyes bueno de alguna forma dejaron el camino el camino libre para poder seguir con los juicios que bueno ya han tenido las condenas respectivas gracias muchas gracias Marcelo con un poquito de miedo a hacer una pregunta muy técnica pero pero creo que que es necesario entender un poco estas diferencias en por qué escoger una estrategia versus al contrario y no la otra digamos en el caso de Volkswagen en Brasil no se escoge se fue directamente por la subsidiaria por Volkswagen no Marlon la pregunta aquí es por qué se fue solamente el caso en contra de la entidad legal y digamos no en contra de individuos o ejecutivos de la empresa y lo mismo para para Marcelo no en este caso porque el caso se abre en contra de estas dos personas no y no digamos en contra de la compañía o de la entidad legal y yo creo que aquí también lo que estamos tratando de entender es como en términos de estrategias y como antes hemos hablado por ejemplo con Marlon sobre estos temas de prescripción de términos y diferentes instancias que se eligen creo que es importante tal vez para el público entender el por qué esta fue la elección que se hizo en esa instancia Sí, Tatiana en verdad el tema es un tema de faliencia de fracaso como el sistema penal no está abierto debidamente abierto para la para este acerto de cuentas de responsabilización de perpetradores individuales la opción fue fue seguir por el camino civil de reparación civil y entonces contra la empresa porque claro es más fuerte donde está el patrimonio y tiene su responsabilidad entonces es una decisión muy muy pragmática en verdad para que tener algún tipo de justicia que sea una justicia por lo menos corporativa en verdad que la estrategia ideal es los dos lados la reparación individual si la reparación criminal que ahí si es contra personas individuales preferencialmente porque en brasil no hay la responsabilidad criminal de la persona jurídica de las empresas excepto en temas de derecho ambiental si entonces ese sería el escenario perfecto y paralelamente trabajar de reparación proceso de reparación de hacerse de cuentas entonces y este camino no está cerrado vale todavía se puede pero claro estamos esperando tener dentro de una prioridad del área criminal está primero concluir los procesos que involucren perpetradores más directos si es interesante percibir que en Volkswagen un poco parecido con lo que Marcelo describía si el sistema de seguridad interna de la empresa permitía que el aparato de seguridad del estado ingresara y prendera las personas dentro de la fábrica que los torturase en allá que desaparecesen con algunas personas por un periodo no fueron desaparecimientos definitivos fueron temporarios todo con complicidad participación de la empresa y también la empresa fornecía mucha información sobre las actividades políticas de sus funcionarios y que culminó entonces en la opinión de muchos de ellos entonces en ese escenario pero la opción jurídica serían yo creo que dos estrategias paralelas pero nosotros todavía no empezamos con actividades de materia criminal porque no es prioridad dentro de un escenario que es muy contrario pero no se descarta para el futuro gracias Marlon y antes de pasar la palabra a Marcelo por dos minuticos ya con esto estoy abriendo el espacio para preguntas ya elegí algunas ya tenemos unas en este espacio preguntas del público por favor mientras Marcelo nos contesta esta pregunta si bueno ante ante el contexto de impunidad que que en algún momento significaron las leyes de audiencia de vida y punto final de alguna forma esto sucedió en la década de los 90 en Argentina de alguna forma la perseverancia de las víctimas y los grupos de trabajadores los incluso los llevó a buscar justicia en otros países y de esa forma los trabajadores también solicitaron sanciones civiles contra la compañía en Estados Unidos y durante todos esos años la compañía negó retiradamente su participación en el ámbito criminal nosotros tampoco tenemos la posibilidad de que las de que las empresas respondan criminalmente de forma tal que digamos al margen de cuestiones o de del ámbito laboral donde sí ocurrieron donde donde sí acudieron los trabajadores digamos por lo menos en en el ámbito criminal las las posibilidades de los trabajadores se ven reducidas a perseguir penalmente a los a los las personas imputadas a los directivos de las empresas pero las empresas no responden no pueden responder de acuerdo a nuestra a nuestra nuestra ley positiva en forma criminal de tal forma que es bueno es lo que podemos hacer muchas gracias Marcelo voy directo a una de las preguntas que tenemos de una de las participantes esta pregunta es para Marlon y Marlon primero te felicitan por este caso tan innovador has explicado cómo se dividió el pago de Volkswagen entre los sobrevivientes o víctimas y los antiguos empleados y también entre diferentes causas o organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas la pregunta o las preguntas es puedes explicar por favor cómo se determinaron estas asignaciones si se emplearon algunos principios o metodologías particulares para diseñar las reparaciones y si hubo resistencia a dar parte del dinero a grupos que no eran víctimas directas gracias por la pregunta sí esto es un tema muy difícil sobre cómo definir esta locación en verdad lo que hicimos fueron dos frentes de definición de valores prácticamente separadas una para definir el monto total de indenización para los trabajadores las víctimas directas o sus familiares sí intentamos mantener este tema del monto de las demás reparaciones como algo apartado justo para no haber tanto conflicto y de hecho ha sido una estrategia que funcionó muy bien y de cierto modo por una estrategia también de mesa de negociación dejamos que un tema fuera tratado por uno de nuestros actores que como decía el ministerio público laboral era parte de esta fuerza tarea y entonces decidimos que ellos harían la investigación según los parámetros de la justicia del trabajo y otros precedentes del tema de las separaciones a llamar individuales a víctimas directas y nosotros haríamos la negociación de las otras líneas claro que llegó un momento que la empresa ha dicho mira yo quiero tener un número final un número total y ahí nos pusimos todos de acuerdo entonces en este tema de definir cuánto sería de los trabajadores y cuánto sería de las demás líneas no fue algo conflictuoso no fue el más difícil el más difícil sí fue definir dentro de las líneas de reparaciones a víctimas indirectas o de reparaciones de naturaleza colectiva o difusa cómo hacer esta esta alocación de valores esto aquí también hubo hubo problemas en medio de camino por más increíble que pueda parecer cuando estábamos muy muy avanzados en Brasil hubo un problema muy grande con la negociación de una reparación del tema de esta operación autolavada no sé cómo se dice en español el lava jato en portugués car washing en inglés que estaba que estaba justamente discutiendo una reparación de Petrobras por hechos de corrupción y un modelo que se constituyó que ha sido una crisis por falta de transparencia todo al contrario de lo que hacíamos pero que ha generado que la empresa rechazar un modelo que estábamos casi listos a firmar entonces esto volvió a toda una discusión sobre cómo hacer esta reparación que no fue la ideal desde nuestro punto de vista pero fue mucho más la reparación posible solo eso retrasó casi seis meses la solución final este programa intermedio pero los criterios los criterios son criterios de suficiencia de montos o sea no eran valores arbitrarios si queríamos un monto para concluir la institución de un centro de memoria teníamos un presupuesto de cuánto sería necesario para eso no era algo que sacamos del sombrero si queríamos invertir en la constitución de un centro de un laboratorio de ADN lo más moderno que tiene un presupuesto para esto si queríamos hacer nuevas investigaciones cuál es la capacidad que tenemos de investigar entonces cuántos investigadores podemos tener podemos manejar entonces había una construcción muy muy criteriosa de esos montos de atribución de esos valores muchísimas gracias Marlon y aquí es donde empezamos lo que pasa en todos los eventos que nos llenamos de preguntas al final y después nos quedamos sin tiempo entonces vamos a hacer lo mejor para responder lo que más podamos pero otra pregunta que tenemos acá es respecto al papel de los actores en países como por ejemplo Alemania y Estados Unidos en facilitar los abusos que beneficiaron a estos subsidiarios en Volkswagen y Ford en este caso la pregunta es si tienen alguna responsabilidad de responder a estos abusos y si esta responsabilidad existe al parecer de ustedes con la experiencia que ya tienen llevando estos casos y viendo el papel de la casa matriz en Alemania y en Estados Unidos esta pregunta es para para los dos y yo creo que un minutico dos minutos lo más rápido posible por favor Marcelo quieres empezar bien a ver en un territorio bajo control estricto yo me pregunto si alguien con seriedad puede pensar que podía funcionar un centro clandestino sin el aval de la empresa podía ignorar su existencia el jefe de la seguridad de la planta que además era militar retirado y terminaría sus años laborales trabajando en la embajada de los Estados Unidos en Argentina podía el gerente de manufacturas desconocer la situación que se presentaba en la planta y de la misma forma podía esto ocurrir en Buenos Aires sin que se hubiera dado el aval la casa matriz de Ford en Detroit yo creo que no esa respuesta para mí es negativa porque además lejos de ser colaboradora obligada a la empresa se benefició enormemente a sangre y fuego consiguió desestructurar el fuerte proceso de organización y movilización que había alcanzado en las jornadas de junio y julio en el marco de la discusión de un convenio de 1975 las ventas de la empresa en millones de dólares se multiplicaron por seis en 1976 en relación al año anterior pero además la relación de ganancias sobre las ventas se otorgó a Ford un lejano primer lugar en relación al resto de las terminales automotrices este reposicionamiento se observa con claridad en el hecho de que la compañía pasó a ocupar el primer lugar por volumen de producción desplazando a Fiat de esa posición y en un contexto de crisis en el que varias terminales como ya mencioné General Motors por ejemplo abandonaron sus actividades en Argentina yo creo que desde luego que tenían el aval de la casa matriz en Detroit porque es en un contexto de en donde las en donde las automotrices volvían a sus países de orígenes Ford se extuplicó sus niveles de ganancia y de producción yo creo que la respuesta está a la vista Muy bien Tatiana aquí pues primero es una curiosidad Marcelo es muy semejante la situación de Volkswagen con Ford se tornó la filial más lucrativa la más grande de Volkswagen en todo el mundo y la más grande empresa multinacional en Brasil durante el periodo de la dictadura entonces es muy impresionante esto y había claro esto fue una parte muy importante de la investigación de Christopher Copper que en su informe refiere que la casa matriz tenía conocimiento no en detalles es su su conclusión pero tenía como así mira está todo muy bien estamos muy bien sigan haciendo lo que hacen y la democracia no es nuestro problema es un problema de Brasil sí entonces incluso hay una hay correspondencias del director de Brasil para el director de Alemania diciendo mira aquí llega a decir así mira aquí pasan cosas que nosotros tenemos vergüenza de que el partido nazista lo hiciera pero estamos performando muy bien así seguimos entonces es para tener un poco de la noción la casa matriz tenía noción ahora la pregunta también si bien comprendí hace referencia a agentes estatales en Alemania en este caso no tenemos ningún elemento para afirmar que tenían pero como Marcelo bien ha dicho suponer que la embajada de Alemania no siguiera muy de cerca lo que pasaba con Volkswagen que se transformó en una empresa fundamental dentro de estas relaciones y otras empresas de Alemania que también seguramente seguían este estándar es pensar un poco que que somos muy inocentes pero desde el punto de vista jurídico en verdad no fue parte del objeto de la investigación llegar a esta determinación entonces no tenemos evidencias para hacer una afirmación jurídica pero alguna ilación parece que es posible en ese sentido yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más que tenemos aquí en el chat y después le voy a pasar la palabra a Gabriel se nos va a quedar de pronto una pregunta pendiente para Marcelo pero Marcelo yo te la te la paso más tarde y bueno ahí te la encargo nos queda nos queda pendiente pero esta pregunta yo creo que tal vez es más relevante para el caso Volkswagen pero es para es para los dos y es que motivó a estas compañías a estas empresas a cooperar colaborar en estos casos en las investigaciones y en el tema de reparación no sé si Marlon quieras empezar yo creo que quien tiene que contestar esta pregunta son los representantes de la empresa yo no sabemos sí lo único que quiero decir es que nosotros empezamos nuestra investigación cuando Volkswagen estaba tan justo había salido el escándalo del diésel sí de la contaminación no sé si eso ha tenido algún factor de verdad que no no tengo respuesta esta pregunta tendría que ser direccionada a los representantes de la empresa bueno muy importante también ahí considerar un poco el contexto político y social que puede tal vez ayudar a una estrategia legal a que sea un poco más efectiva gracias Marlon Marcelo no sé si de pronto tengas aquí algún algún comentario no tengo el mismo comentario que hacer que Marlon lamentablemente yo no tengo la respuesta la respuesta sí seguramente la tengan la tengan las empresas respecto respecto del punto sobre el que se nos consulta no yo no lo puedo saber Gabriel te voy a a dar el espacio creo que tenías una pregunta tú también pendiente y para que nos des algunos comentarios de cierre antes de terminar el evento bueno muchísimas gracias Marcelo y Marlon la verdad que como siempre es una alegría charlar con ustedes pero más que nada es una alegría verles trabajar con tanto compromiso por los derechos humanos así que ustedes ya saben cuál es mi admiración hacia ustedes varias veces nos hemos juntado así que primero que nada agradecerles y agradecerles estar en este espacio yo no voy a hacer una pregunta por el tiempo solamente dejar estos comentarios finales que me decía Tatiana no sé yo creo que en línea general todas las personas que estamos aquí y que trabajamos en este tema desde la sociedad civil las fiscalías algunos jueces y juezas la academia creemos quisiéramos que los procesos de memoria y veridad y justicia relacionados a actores económicos fluyan diríamos y que caminen y por eso creemos que es un mundo justo en un mundo justo tendrían que fluir pero sabemos que la justicia transicional no es así y creo que los casos el caso Ford y el caso Volkswagen son paradigmáticos representativos por muchas cosas y creo que básicamente muestran que son positivos pero son excepciones a la regla la regla todavía sigue siendo la brecha impunidad incluso en América Latina donde tenemos mayor intensidad de acciones judiciales y mayor cobertura de comisiones de la verdad sobre estos temas todavía sabemos que la brecha impunidad es profunda y es marcada digamos entonces ahí sabemos que la justicia la memoria y la verdad respecto a esos temas por lo menos justicia y verdad por donde tenemos más involucramiento estatal siempre va a ser mucho más miserable de lo que lo que queremos pero creo que los casos también nos fuerzan a pensar que luego de tantas décadas de atrocidades tenemos que ser mucho más estratégicas y estratégicos no vamos a tener una cascada de casos como se habla en el ámbito de derechos humanos donde haya mucha justicia vamos a tener que pensar muchas estrategias y pensar afinar el lápiz y ser incisivos e incisivas a dónde y cómo promover casos yo creo que la experiencia de Marlon y de Marcelo que podríamos tener horas aquí se pueden leer en el subtítulo de qué estrategia tenemos que pensar de cómo hay que tener un pensamiento estratégico para identificar y seleccionar casos que es algo complicado cuando uno está del lado de las víctimas porque cómo seleccionamos un caso pero por lo menos podemos pensar cómo seleccionamos estrategias y a mí me pareció muy interesante esto que en los dos casos se ve nítidamente que es la sinergia romper estos compartimentos estos segmentos paralelos que generalmente tenemos por un lado la fiscalía por otro lado tenemos la justicia por otro lado tenemos los demandantes los demandantes por otro lado tenemos la sociedad civil nacional e internacional y creo que en los dos casos ha funcionado muy bien esta intención de que haya una sinergia para avanzar los casos y saber identificar a los actores y las actoras que pueden ayudar en esos casos yo creo que la sinergia de actores nacionales internacionales es fundamental y hacia adentro de los casos yo los conozco bien porque los he sido beneficiado por la generosidad de Marloni de Marcelo de hablar muchas veces sobre los casos para nuestras investigaciones es ese posicionamiento a trabajar en conjunto con los actores locales alrededor del caso tanto como sociedad civil gremios academia y creo que en los casos marcan los dos casos estaría bueno mirarlo a los casos como ejemplos de estrategias de sinergia nacionales hacia adentro de los países e internacionales entre diferentes ámbitos de actores y después me parece también fundamental como Marcelo y Marlon plantean el caso de tenemos que salirnos de la caja para avanzar con estos casos en el caso de Marlon en los argumentos legales es decir cómo damos vuelta a la amnistía y cómo en el caso de Marcelo por salir de la estructura de las cadenas de mando que ha sido la posibilidad que nosotros hemos podido avanzar en Argentina yo soy argentino en las causas del crimen y lesa humanidad había que pensar diferente las estrategias judiciales entonces en el momento que echamos a andar estos casos tenemos que saber que no podemos seguir con la inercia que activistas académicos practitioners como les queramos llamar militantes vienen impulsando las causas de esa humanidad en general hay una particularidad propia y creo que tanto Marlon como Marcelo muestran esas innovaciones legales que son importantes después está también relacionada a la recolección de pruebas 40 años después actores que tradicionalmente han sido corridos del ámbito de la lupa estatal para juntar evidencia también implica cuando al prepararnos tenemos que pensar que estas sinergias tienen que estar vinculadas a lo que es la recolección de pruebas en el caso de la Comisión de la Verdad como decía Marlon en Brasil la plataforma de despegue había sido importante porque la Comisión había aportado pero era insuficiente para llegar a donde se llegó en el caso de Marcelo Marcelo hace todo el recorrido en Argentina como el proceso cada momento cada década de este proceso interminente de justicia transicional aporta un elemento y una evidencia pero todo eso es insuficiente quizás para actores estatales en casos como Argentina podría ser suficiente pero también hay que pensar diferente cómo recolectamos pruebas y eso llama la interdisciplinaridad salir del ámbito del derecho y empezar a trabajar con historiadores historiadoras gente que trabaja en el ámbito de las empresas la parte contable etcétera me parece que también otra vez cuando pensamos estos casos de una forma estratégica tenemos que pensar el incrementalismo cada uno de los dos empezó hablando de hace mucho tiempo sucedió algo y cada vez que el tiempo avanzaba había un hecho en el cual ellos construyeron sus argumentos y sus estrategias entonces lamentablemente tenemos que pensar que en estos procesos estratégicos cada uno puede jugar un rol aportando a un camino incremental que va ayudando que la pelota para hablar en términos futbolísticos se inclina hacia un lado del campo de juego y creo que no tenemos que perder de vista esto quienes trabajamos en este tema de que los procesos de conmemoria de verdad y justicia o justicia transicional son procesos incrementales y no podemos obviar que hemos hecho quienes hemos estado antes en el pasado que estamos en el presente y quienes van a seguir en el futuro y lo que sí siempre me tiene acá las colegas que estamos al lado de panelistas que saben de este tema que somos recurrentes quienes faltan en este relato incremental todavía son los sospechosos de siempre que siempre han sido importantes en otras causas de la deshumanidad pero que aquí faltan justamente son los actores internacionales las actores internacionales todavía falta si se quiere desde arriba entre comillas esa presión internacional ese acuerdo internacional que a través de agencias de derechos humanos cada vez más empujen a los estados a romper con el poder de veto que tienen las empresas sobre los procesos de memoria y verdad de justicia obviamente hay avancha la comisión interamericana sacó su informe ya hace unos años incorporando en el informe de empresas de derechos humanos el capítulo de justicia transicional el grupo de derechos humanos de naciones unidas empresas de derechos humanos de naciones unidas ya está trabajando sobre este tema en la comisión interamericana hay un caso hay dos casos argentinos uno que está bajo arreglo amistoso confidencial justamente Marcelo conoce bien porque es el caso Troiani sobre un empleado de Ford y está el caso Siderca el caso Techin sobre indemnizaciones y reparaciones civiles contra empresas o sea que tenemos algo latente pero todavía lamentablemente en el relato está faltando eso y si está esa innovación de ante la falta de la profesión internacional para este efecto boomerang que generalmente hablamos salen otras alternativas como las que mencionó Marlón y Marcelo de estrategias en otros países así que me parece que los dos casos a mí me gusta leerlos en clave de litigio de las estrategias de litigio más que nada y creo que Marlón y Marcelo son dos de esos innovadores institucionales que están del lado del mostrador estatal que hay que recubrir constantemente para charlar así que solamente agradecerles a ustedes dos Marcelo Marlón por el trabajo y por participar hoy a las colegas y colegas que hicieron posible el evento y a quienes participaron muchísimas gracias y un abrazo grande muchísimas gracias a los dos siguiendo la línea de Gabriel creo que sí casos novedosos estrategias totalmente diferentes pero creo que algo también importante que se debe recalcar acá es como estamos viendo un poco más una lupa el tema de derechos laborales y el papel de los sindicatos y de la sociedad civil que ya se está viendo en esta clase de casos creo que es fundamental y algo muy importante que espero podamos seguir analizando bueno terminando a tiempo dos minuticos que nos pasamos pero eso no está mal en este mundo espero que este sea el inicio de varias conversaciones o presentaciones de estudio de casos para tener esta información y creo que había un mensaje sobre la grabación donde va a estar disponible también se pueden inscribir a nuestro boletín de información de Corporate Accountability Lab ahí tendremos más información y anuncios sobre esta clase de evento entonces gracias Gabriel Marlon y Marcelo por esta conversación tan interesante y oportuna y bueno por último gracias a nuestro equipo técnico que hacen esto posible y a Serapis y Adriana quienes fueron nuestros intérpretes el día de hoy muchas gracias espero que tengan una muy buena semana muchas gracias Tatiana y Gabriel Marcelo Tatiana también bueno un gran saludo para todos que estén todos muy bien cuídense lo mismo buena semana gracias chao chao chao